Y vamos a recibir al senador Manuel Antonio Mata, que está discutiendo el presupuesto, un montón de cosas que no es bueno tenerlo por este lado. Senador, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y un agrado encontrarme aquí y además en calidad de no candidato. No hay nada más grato que llegar a conversar, digamos, con los vecinos, vecinas de Linares, ¿no? Pero uno no tiene nada que pedir particularmente, porque no estoy en ninguna papelita para el día 23 de octubre. Y eso me produce una gran tranquilidad y contentamiento, ¿no? Claro, y le decimos a nuestros televidentes, el 23 hay que ir a votar, eso es, hay que hacerlo. Esa es la idea. Y solamente dos votos, uno para alcalde y uno para al concejal. No puede votar por tres concejales, no cuatro. Uno siempre. Exactamente. Un alcalde, un concejal. No hay más. Si no, anula su voto. Hasta ahí no más llega. No cabe la menor duda. Pero estás hablando tú del tema de agua. Sí, agua. A propósito de que es una provincia de río, ¿está? Es una provincia, yo diría, bastante rica en materia de recursos hídricos, ¿no? Pero sin embargo tenemos vastos sectores todavía, ¿no? Sin agua potable rural. Contarte concretamente que el día lunes 17, a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión. Próximo lunes. Próximo lunes 17. Ya. Tendremos una reunión en el despacho del Ministro de Desarrollo Social, Marco Farrasa, con las comunidades de Chupayar y Roblería. ¿Va a pedir APR? ¿Qué va a pedir? Exactamente. ¿Imagino? A ver, es un proyecto... Agua potable rural. Agua potable rural, que ya está bastante avanzado, pero necesitamos una palabra mágica, ¿no? R-S, o sea, recomendación favorable. Que Desarrollo Social diga, mire, este es un proyecto que de verdad tiene impacto social. Va. Va. Entonces, vamos con los dirigentes, ¿no?, de Roblería y Chupayar directamente a Santiago el día lunes. Esa es una reunión que yo quería anunciar, ¿no es cierto?, porque va en beneficio directo del Inari. Y la segunda es que a las 5 de la tarde tenemos una reunión bastante amplia con el equipo de la Ministra del Piano. Incluida la Ministra del Piano para hacer un análisis pormenorizado de lo que va a ser el futuro centro de formación técnica del Inari a las 5 de la tarde. El CFT que ya está. Exactamente. Estas son dos reuniones en torno a temas del Inari, un CFT y el tema de agua potable para un sector rural, que dicho sea de paso, algunos audidores estaban llamando a la radio, ¿no?, Ancoa, en el sentido de que justamente no tenían agua. Aquí la verdad es que nos llaman por el agua, por el gas, por lo que pasa. Está bien, estamos la radio, el canal de Linares. Y además, mira, y además en ese sector me consta, ¿no?, y me lo han dicho los propios vecinos, que llega muy bien la señal, ¿no?, en este caso Radio Ancoa, donde obviamente ellos se pueden informar, ¿no?, de noticias que evidentemente les interesa. Claro, que la idea es estar ahí. Nosotros vamos con nuestra cámara donde hay algo, ahí estamos mostrando cámara y micrófono, porque esa es la idea, porque la gente está informada, de lo contrario, ¿cómo se informan? No cabe eso, la menor duda. Y decirte, te digo también, que a propósito de agua, de proyectos, de inversiones, yo fui elegido como presidente de la subcomisión quinta presupuesto nacional, donde me toca ver, dirigir, presidir, ¿no?, y finalmente revisar los presupuestos de Ministerio de Agricultura y todas las organizaciones asociadas al Ministerio de Agricultura, minería, energía, transporte y telecomunicaciones y finalmente obras públicas. Estamos hablando que tenemos la responsabilidad sobre algunos miles de miles de millones de dólares. 60 millones de dólares, no sé cuánto por ahí andamos. Mira, Agricultura está en orden de los 700, 800 mil millones de dólares. No, yo pensé en el presupuesto total de la Nación. El presupuesto total de la Nación debe ser aproximadamente unos 62, 65 mil millones de dólares. Ahora nosotros estamos con una parte... Con un pedacito de la tarta. Claro, ahora tengo evidentemente un presupuesto grande en obras públicas. Obras públicas es caro, ¿no? Sí, claro. Un kilómetro de pavimento, de asfalto, ¿no? Un puente, obras portuarias, obras hidráulicas. No, no, estamos hablando... Lo quiero ver con guante y con todos los argumentos defendiendo el Maule Sur, traerse algo para acá. No, 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 por supuesto. Y es lo que hicimos ahora en el caso ya despachado del presupuesto de Agricultura, ¿no? Donde vimos el tema de recursos hídricos, embalse, mini embalse, ¿no? El tema del arroz, de las áreas rezagadas. Todo esto se revisó en el Presupuesto Nacional de Agricultura, donde estuvimos trabajando estos días, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Bueno, sí, no sé qué darles. No, no, no. Tienen dos meses para sufrir bastante ya. Yo diría que ya bastante menos, porque el 30 de noviembre sí o sí. No, eran dos meses, pero ya llevan... No, 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 ya estamos hoy día... Bueno, estamos ya a mediados de octubre. A 14. A 14, ¿no? De manera tal de que tenemos que entrar a pie forzado, ¿no?, a despachar el presupuesto. Pero hay que hacer análisis, estudios, carpetas, revisiones. Nosotros finalmente en el Congreso Nacional tenemos una unidad asesora del presupuesto. Van a andar, le digo yo, a las 3 de la mañana votando todavía ya, dice. Porque a veces pasa la última parte cuando ya van trabajando forzados. Pero, claro, y las reuniones presupuestarias son bastante... A ver, son importantes, pero son planas, son áreas, son cuestiones de números, porcentajes. Es para el tema de expertos, uno no logra dominar todos los temas. Son demasiado grandes las cifras, entonces... Demasiada grandes. No, y una cantidad de documentos anexos por glosa, ¿no? Capítulos, partidas, números, entonces, asignaciones. De verdad que es complejo, ¿ah? Fíjate, para llegar a una subcomisión mixta, en este caso en la que yo estoy, ¿no? Hay que estar un año estudiando prácticamente para tener después una comparación entre lo que ha sido el presupuesto 2016, de un año que ya se va, y cómo viene entonces el año 2017. Punto por punto, y eso implica tiempo. No, yo cuando uno pienso... Las capacidades de nosotros los humanos siempre son limitadas, entonces, de repente, alguien que es economista, tiene que hacer una ley por allá, pero no es su fuerte. De repente, el abogado tiene que hacer unos análisis económicos, tampoco es su fuerte, entonces vamos enredando, y el Congreso llega en todas las leyes. Entonces, al final, no es nada de fácil el cuento. No, no es nada de fácil, y es algo evidentemente que la opinión pública, la ciudadanía muchas veces no ve, pero es un trabajo que realizamos evidentemente, ¿no?, con un conjunto de asesores. Alguien dice, mira, los parlamentarios no estudian, no analizan, no se preocupan, y la verdad es que no es efectivo. Hay que dedicarle tiempo, estudio, análisis, porque la verdad es que lo que está en manos nuestras es muy grande, particularmente. Bueno, le agradezco mucho, senadora de Estado, con nosotros, y conversar, explicarnos cosas de lo que está pasando. Exactamente. Y el lunes, ya saben, nos vemos en Linares, pero en Santiago. Con Linares en Santiago.